Gusto de saludarlo a usted y a nuestros amigos televidentes, muy buenas tardes. Justicia es lo que solicita la familia de Stephanie, esta joven de 33 años, sin hijos y amante a los animales. Estaba por iniciar la carrera de veterinaria. Veamos la historia que hemos preparado y también detalla la ola de violencia que afronta nuestro país este 2023, que cerrará con más de 850 homicidios. Que se haga justicia, que hagan todo lo posible para aclarecer esto. Porque mi niña no se metía con nadie. Era ya ser maravilloso que ella... ...y manaba paz, tranquilidad. Chiquita, linda. Chinita, preciosa. Este no es solo el clamor de Doña Marlene Córdoba a las autoridades, sino el de toda su familia. Luego que unos sujetos a bordo de una motocicleta ultimaran a tiros la noche del sábado, a Stephanie Varela Córdoba en un mirador ubicado en Concepción de Naranjo. No me extrañó, sí, de ver que por qué pasó esas cosas. De ver que era una persona tan buena y que por qué tuvo que pasarle a ella esas cosas. Y que por qué la buscaron a ella exactamente para matar a ella. Eso es lo que uno se pone a pensar. Lo único que uno dice es pedirle a Dios y que Dios haga justicia. Y que salga a la luz qué fue en sí lo que pasó. Porque solo Dios, uno no puede juzgar que... Que tal vez por celos o alguna otra cosa, uno no puede hablar eso. Porque uno no se da cuenta que fue lo que pasó. El asesinato de mujeres por su condición de tales o por la simple proximidad con el agresor, además de constituir tragedias, advierte sobre los desequilibrios de toda índole que originan comportamientos violentos y destructivos en sujetos con endeble capacidad para aceptar como derechos inalienables la dignidad, la voluntad y la libertad. Sobra decir que este no es un fenómeno asociado a determinada clase social, sino que por el contrario se percibe y afecta a cualquier sector, a pesar de que la marginalidad puede incidir en la frecuencia de los sucesos. Al momento del atroz homicidio, la Ramonense de 33 años, que era conocida como la China y se dedicaba al negocio de la sublimación, se encontraba junto a una amiga que está fuera de peligro. Yo quedé en shock. Definitivamente es una pesadilla, una pesadilla que uno quiere despertar, pero no puede. Con esa sonrisa, con ese carácter de felicidad que ella tenía, que contagiaba, era única, muy, muy especial para todo el mundo que la conoció. Los sospechosos de darle muerte a la joven que soñaba con ser veterinaria y fue despedida este lunes en la iglesia de San Ramón siguen en fuga y ahora son buscados por la fuerza pública y el organismo de investigación judicial. Ella fue demasiado triste, 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 porque nosotros la queríamos mucho a ella. Y ella, digamos, como te digo, ella sufrió también mi enfermedad. Ella, yo sufría mucho en la casa y dice la mamá que ella le había preguntado, mami, pero ¿cómo está Fran? ¿Cómo está Fran? ¿Qué ha pasado con Fran? Y ella había sufriendo y llorando por lo que a mí me pasaba. Hasta el momento se desconocen los motivos que originaron el crimen. Lo cierto del caso es que San Ramón está de luto al haber perdido a una vecina que era amante de los animales y deseaba ayudarlos con su profesión en un futuro. Hay cosas que no tienen control, ¿verdad? Las personas ahora, este, por cualquier plata hacen cualquier cosa. Es una lástima, ¿verdad? ¿Cómo está esto? Le gustaba ir al gimnasio, le gustaba mi comida. Ayer le trajimos el perrito porque él estaba desesperado, esperando que llegara el carro de ella. Y no llegaba el carro y él estaba muy estresado. Entonces ayer lo trajimos y después de que la vio, él se tranquilizó. Fue algo muy impactante, de verdad. En este panorama, la sociedad costarricense habrá evolucionado solo cuando las mujeres puedan ser, vivir, sentir y decidir en paz y con tranquilidad, sin concebirse en permanente riesgo solo por ser mujeres, o en constante vulnerabilidad por la violencia alevosa de los rufianes. Los homicidios se salieron de control este 2023 con este caso. Y el diálexis Marín Porras, de 43 años, esta mañana, Costa Rica alcanzó las 845 muertes dolosas. Le informó Sebastián Durango. Alerta 8.